La voy a regalar sus... ¡Oye, gracias por estas 50 subs! ¡Oye, mis subs! Bueno, ¿y ahora qué? Espérate que tengo una mano nomás. Digo, dos manos. ¿Cómo? ¡Hala, madre! ¡Hala, mi compa! ¡Es difícil donar con una mano! ¡Hala, su madre! ¿De qué te hace? Oye, Natalani, estén... Ah, no, estén en directo. Sí, estén en directo, ven. Con Rosette estaba tan callado el Aquino, men. ¡Hijo de su madre! Estaba bien concentrado, ¿no? Pero nos dijo por eso. Él a lo que va, él a lo que va, güey. En el OV se puso nuestro Minecraft de POV, pero estaba viendo otra cosa. O sea, solo tengo un mouse, pues. ¿Tienen dos mouse ustedes o qué? Echará, o sea, Aquino, por esas subs. ¡Calla, mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, 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 ey!